Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 28 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción A cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución Oscar Di Profio Hablemos de Salud Por Ecomedios AM1220 El campo como motor de nuestra economía Y los trabajadores rurales como sus protagonistas UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores 70 años con los pies en la tierra Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a esta nueva emisión de Hablemos de Salud El programa de lujo nos pueden ver, ya saben, a través de internet O escuchar como están haciéndolo muchos Por AM1220 Cadena Eco Bien, les comento que vamos a tener un lindo programa Y fue armado gracias a sus inquietudes Como siempre estamos con nuestro columnista de lujo El doctor Mariano Favaloro Cirujano Cardiovascular Y va a hablar de un tema importantísimo Como es la resucitación cardiopulmonar Que cualquiera la podemos aprender Existen cursos Periódicamente en el Hospital de Pediatría Juan Pegarrahan Donde yo lo hice hace dos años Había 60 personas haciendo este curso Y más las mamás, ¿no es cierto? Pasan tantas cosas hoy en día que llegar a tiempo salva una vida, lo sabemos También estamos con el doctor Federico Lerner Que es farmacólogo por la Universidad de San Pablo Y también es médico por la Universidad de Buenos Aires El tema es muy interesante Va a hablar acerca del rol de la investigación en medicina Que tema que muchas veces la mayoría desconocemos Y él lo hace tan ameno Que realmente va a ser apasionante escucharlo También nos visita otro gran amigo El licenciado Gastón Colodro Psicólogo y psicoanalista Y va a hablar acerca de la Escuchen bien Vulnerabilidad y aceptación de una enfermedad Esto es tan importante Porque el médico quizá alegremente dice Usted tiene tal cosa porque es algo común Pero ¿qué hace el paciente con ese paquete tan pesado? Y ya le doy los muy buenos días al doctor Federico Lerner Buen día Ana, ¿cómo estás? Un gusto realmente tenerte hoy en el programa Yo lo conocí en el Centro Cultural de la Ciencia Que está en el polo científico Con un grupo, un puñado de excelentes profesionales Y me maravilló como un tema difícil, ¿no es cierto? Para el común de la gente Que es toda la gente que está escuchando Lo ha explicado con esa soltura, ¿no es cierto? Y ese profesionalismo Va a hablar acerca del rol de la investigación en medicina ¿Existe la investigación clínica acá en la Argentina? Sí, claro, gracias por la invitación Primero es un placer estar acá Y es un tema que hace muchos años trabajo Sí, claro que hay investigación clínica en Argentina Hay mucha investigación clínica y muy buena En Argentina existe legislación Más o menos desde mediados de la década del 90 Que regulariza cómo son los procesos de investigación Y desde ese año hasta esta parte Argentina ha sido siempre un país muy atractivo Para hacer investigación ¿Pero por qué investigan sin difundir? Sin divulgar Porque cuando uno no divulga no hace nada parece ser Hay como dos grandes áreas en esa respuesta que puedo dar La primera es La gran mayoría de la información es confidencial Hay mucha información que es confidencial De quiénes fueron los participantes Y qué tipo de datos se obtuvieron de ellos Que es restrictiva a quién desarrolló esa investigación Y hay otro tipo de información que se da con esa investigación Que se publicita en base a publicaciones científicas No todo lo que se investiga lleva a un buen desarrollo La gran mayoría de la investigación fracasa Son más las cosas que se investigan Que no generan un conocimiento puntual Porque son negativas Y ahí no hay mucho interés en divulgar Qué es lo que no sirve O qué es lo que no genera información cierta Por decirlo de alguna forma Claro, porque fue muy polémico, ¿no es cierto? O sea, estamos en un país Hay una legislación que obligatoriza A que toda investigación biomédica sea publicitada Empezaron... El tema es quién las publicita Las que son dueños de las publicaciones De las revistas O de los journals Como se dicen en lenguaje nuestro No tiene mucho interés en publicar un estudio Que dice que la hipótesis tal no funcionó Es más interesante decir aquello que sí funciona Aquellos avances se construyen en base a datos positivos Son contados los casos donde hay estudios Que rechazan lo que se conocía hasta el momento Hay varios, fueron muy significativos Pero a lo largo de la historia puedo nombrar Tres o cuatro nada más La gran mayoría de la ciencia crece Por adición de conocimiento No por descatar hipótesis Yo siempre digo Lo que no se pone en la vidriera No se sabe y no se vende En el buen sentido de la palabra Sí, 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 estamos de acuerdo Entonces hubo una polémica grande Con el cambio de gobierno En el cual se decía Que había mucho dinero para investigación No digo que es cierto Yo digo lo que se decía Y que investigaban el carácter de Pepito De dibujitos animados Cosa que, bueno Se supone que ese tipo de investigación Se habrá hecho con un fin O no se habrá hecho Y son mentiras O son mentiras en el sentido De que la gente habla Porque tiene lengua Pero si uno dice Bueno, se le da investigación ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje se le da investigación? Investigar siempre suma Digamos Yo creo que la ciencia es una herramienta Y mientras más se investigue Más conocimiento vamos a tener Para tomar mejores decisiones Nunca es suficiente invertir en ciencia Creo que mientras más se invierta Cada vez más Vamos a ser un mejor país Una mejor sociedad Y vamos a poder tomar decisiones Incluso socialmente más justas Creo que hay una ley vigente Que habla de un 6% Del presupuesto del PBI Destinado en ciencia y técnica Pero hoy en día sería del 6% Es bastante dinero, ¿no? Se podría trabajar bien Yo entiendo que sí Se hace investigación Pero debe haber subejecuciones No es un área puntual De financiamiento de ciencia Que yo conozca En detalle Pero Nunca es suficiente Ese es el concepto Como el dinero es un recurso finito Uno no lo puede poner en todo La salud también debería ser más El trabajo también debería ser más Pero yo no trabajo en esas otras áreas Yo hago investigación Entonces Mientras más se invierte en investigación Mejor Totalmente el país Es otro el país Sí, sí Porque genera más información Y uno puede decidir más y mejores cosas En lo que trabaja Y en otras áreas Este Con más criterio Y más tratándose de enfermedades Acá Bueno, el programa La mayoría de los que están escuchando Saben que tiene 28 años en el aire ¿No es cierto? Por diferentes medios Radiales, televisivos, etcétera Digamos que nuestro Con una vertebral Es la prevención Siempre Yo invité a todo tipo de Asociaciones, fundaciones Gente que arma una asociación Una fundación, un grupo Porque tiene una enfermedad rara Una enfermedad poco frecuente O difícil de diagnosticar Y se siente como parias ¿No es cierto? Porque O lo toman como Un problema psicológico Un estrés Y lo que realmente Puede llegar a tener Es un problema genético ¿No es cierto? ¿Se está trabajando Para descubrir Este tipo de enfermedades? Sí, sí Desde ya Hay mucha gente Que trabaja Desde el plano de diagnóstico Para el conocimiento De las causas Que generan una enfermedad Este Cada vez más Se conoce Cómo es El ambiente Que modifica los genes Para generar un cambio Y que este genere una enfermedad ¿Qué es un gen? El gen Se puede definir Como el bloque De información mínima Que se almacena En el núcleo celular Digamos Es el que Codifica Por decirlo de alguna forma En un lenguaje Para escribir Las proteínas ¿Y cromosoma? El cromosoma Es como el paquete De todos los genes juntos O Genes y no genes Todo el ADN junto Empaquetado En una unidad Que es el cromosoma Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas Un par por la madre Otro par por el padre Y son en general Replicados No todos los cromosomas Son replicados Hay un cromosoma X Que pertenece a la mujer Y el cromosoma Y Que pertenece al hombre Pero no son iguales Esta otra pata de la X Que la Y no tiene Es una cantidad de información Que no está en el par Entonces hay Como vos decías Enfermedades genéticas Asociadas al cromosoma X Que van a ser siempre dominantes Porque esa X Siempre se va a expresar Entonces No soy genetista ¿Para enfermedad o para no enfermedad? ¿A eso te referís? ¿O en enfermedad? En enfermedad En enfermedad Sí, sí A veces se expresan En forma normal y sana Claro Por ejemplo Una fiebre mediterránea familiar Tiene el bracito del gen 16 16, ¿no es cierto? Sí Digamos que fallado ¿No? O sea es una cosa Distinto Distinto No sé si fallado Tiene distinto Perfecto Distinto Y lo puede tener O sea La madre y el padre Y lo hereda uno de sus hijos Ese cromosoma Por lo que vos me contás Es autosómico Se llama Ese no está asociado Al par sexual Que puede venir Del padre o la madre Entonces en ese sentido Hay dos tipos Dos grupos grandes De enfermedades Las que son recesivas Y las que son dominantes Entonces Hay enfermedades Donde la presencia De un gen En forma individual Determina que Tenés una enfermedad Pero a veces Necesitas que ambos Cromosomas Pertenez Tengan ese gen Deficitario Distinto Para expresarse Como enfermedad Entonces Si vos tenés Uno de los dos Con ese gen Mutado No generás La enfermedad La va a generar Cuando se una Con otra persona Con el cromosoma También Con la mutación Este Presente Y generen Que los dos cromosomas Tengan esa misma mutación Como ser Homo cigota Y Heterosigota Heterosigota Y quiere decir Madre Y padre Heterosigota Es cuando viene De los dos lados Homo cigota Es cuando viene De un solo lado Ajá Perfecto Y recesivo Sería cuando se transmite Recién cuando tiene las dos Cuando es portador De los dos De los dos Bien Quiere decir Que una pareja Vamos a suponer Que Son portadores Sanos ambos Ellos tienen el gen En uno de sus dos Cromosomas Pero no lo expresan Porque el otro cromosoma Tiene el gen normal Por decir una forma Y si no son sanos Si Los dos tienen la enfermedad Si los dos tienen la enfermedad El 100% de sus hijos Van a ser enfermos Porque independientemente De cual de los dos cromosomas Le aporten a su hijo De ambos lados Siempre lo van a tener Bien Bien ¿Se entiende? Es todo un problema total Es un tema matemático Total Es todo un problema total Si los dos Si los dos se juntan Tienen Otro porcentaje De prevalencia En el desarrollo De la enfermedad Bien Por ejemplo ¿Vos crees que Se está trabajando En forma Continua En forma No encuentro la otra palabra Para decirte Con respecto a las enfermedades Poco frecuentes? No todo lo que se debería No, creo que tendría que haber Otro tipo de De desarrollo En enfermedades En enfermedades Poco frecuentes Aquellas que tienen Una incidencia Muy ocasional En la población en general Son enfermedades Que ocurren Muy raramente Y en contados grupos La gran mayoría Charlamos en otros lugares También en otros ámbitos La gran mayoría De la investigación Se da en contexto privado Hay O la industria farmacéutica O una universidad privada O la universidad Que recibe subsidios Para estudiar Determinados Productos O procesos Hay muy pocos países En el mundo Donde hacen una inversión O autorizan A no pagar impuestos A aquellas inversiones A fondos privados Para desarrollar productos Donde no hay una población Frecuente Que los vaya a consumir Bien Lerner Hacemos un pequeño paréntesis Y me interesa Lo último que Como no Dijiste para recordarlo Para Para Bueno En el otro bloque Poder Este Explicarlo ¿Te parece bien? Si claro Cuando vos me digas Seguimos charlando No hay ningún problema Bueno Al corte por favor Señor empresario O profesional De la salud La difusión De su producto O servicio A través de nuestro programa Es el medio Más eficaz Para acceder Al público Comuníquese Con el departamento De publicidad 154-989-0420 Y continuamos Con Hablemos de Salud La última pregunta Que le formule Al doctor Lerner Es la investigación En salud De enfermedades Poco frecuentes Que pasa con nuestro país Si Hay distintos tipos De investigación En salud Está la investigación Epidemiológica Que es algo Que se hace En Argentina También Donde se recaban datos Puntualmente Para conocer la enfermedad Como ocurre Que sintomatología Genera En quienes se da Donde se da Hay una investigación Que se hace En forma retrospectiva Se busca Y se rastrea Hacia atrás En el tiempo Y en donde surgieron Los comienzos De la enfermedad Lo que se llama El caso cero Para tratar de conocer Por qué se dio Hay muchas patologías Enfermedades De Huntington Es algo que se da Muy comúnmente Como explicación Biológica Del rastreo genético Es una enfermedad Neurológica Que genera movimientos Anormales Y un trastorno De cognición Muy específico Como por ejemplo El movimiento De pajarito O no Se llama El moreo Son movimientos Balísticos Donde los miembros Del cuerpo Se disparan En muchas direcciones La Corea Es como una especie De baile Que generaban En los brazos Y las piernas De las personas Que lo sufrían Y esto fue un gen Que mutó A mediados del siglo XVIII En Europa Y con un barco Esta persona Vino a América Se ubicó En una zona especial En Venezuela Y tuvo mucha descendencia Y se sabe Cómo surgió Entonces De esa forma Se pudo rastrear A ver dónde Ocurrió el gen O por qué mutó Entonces Hablaste de la descendencia ¿No es cierto? Esto es un problema Es una situación delicada No es el siglo XVIII Obvio Este Ya hemos avanzado bastante Pero Lo bueno es que La persona Sepa que tiene Una enfermedad Si tiene cura Si no tiene cura ¿Cómo se puede tomar esto? Es lo que se llama Bioética Es para no Creo que en ese sentido No seguir Digamos En algo tan Sí Importante Como este tipo De enfermedad Yo trato En ese sentido De ser Como muy amplio Creo que nadie Tiene la razón Creo que podemos Tener opiniones Muy distintas Y todas son válidas Este Creo Personalmente Puedo dar mi opinión Personal A mí me gustaría Saber si yo soy Portador de algo Digamos Pero también entiendo Aquel que no tiene Interés En saber algo Porque tal vez No lo pueda tratar Entonces Mucha gente dice Que va a vivir Condicionado toda su vida Por algo que tal vez Lo afecta Después de que lo atropelló Un auto Entonces No todo el mundo Tiene el mismo interés En saber Que está enfermo De algo que no puede tratar Si uno Tiene información De una enfermedad Que es tratable Debería Tratarse Digamos Pero es opinión De cada uno Y el otro motivo Que también Ocurre Es cuando Uno Llega a una edad De un diagnóstico Después de tener Descendencia Y es una enfermedad Genética Entonces Todo lo que se llama Consejo eugénico Debería ser Lo más precoz posible Porque uno puede Tomar información Para sí Digamos Yo tengo una enfermedad Genética Que me denostiqué Por decir algo A los 40 años Y no quisiera Transmitírselo a mis hijos Pero tal vez Se los tuve A mis hijos Entonces Como dijimos antes Con la ciencia Mientras más información Haya Más se puede hacer Y más se puede conocer Creo que el diagnóstico Precoz Siempre es mejor Y que el paciente Debería estar En cierto contexto No de cualquier forma Informado Lo mejor posible La otra pregunta Del millones Estamos viendo Los medicamentos Biológicos Que realmente Son prohibitivos Hasta el que tiene Mucho dinero ¿No es cierto? Un medicamento Biológico Que bueno Que yo averigüé El paciente Tiene que tomarlo Tomarlo no Es un inyectable Que se aplica Durante 8 semanas Y es inyectable Cuesta 450 mil pesos De por vida ¿Está? ¿Cómo hace el paciente? No te puedo decir Yo no tengo Una respuesta Es un interrogatorio Muy grande Que todos tenemos ¿No? Sí Creo que ahí El rol del Estado Es fundamental El Estado Tiene que controlar Que los precios No sean abusivos Y asegurarle El tratamiento A la población Los medicamentos Los medicamentos No son económicos Llevar un medicamento Al mercado Cuesta entre 600 Y mil millones De dólares Y aproximadamente Entre 15 y 20 años No estoy diciendo Que esto justifique El monto específico De un producto Estoy tratando De demostrar Que no es barato Y que Por cada molécula Que llega al mercado Se tienen que estudiar Cientos o miles De moléculas Entonces el precio De ese desarrollo No solo pasa Por lo que costó Esa molécula Sino todas aquellas otras Que nunca van a llegar Al mercado Porque no son Ni eficaces Ni seguras Cómo se fija El precio del mercado Me excede Hay que recuperar La inversión De 10 Vamos a suponer 10 años Yo no lo tomo Como que Aquel que genera Un medicamento Del mercado Lo tiene que recuperar Lo que digo es Se tiene que seguir Haciendo investigación Para todas las otras Enfermedades Que no tienen tratamiento Entonces Si no generamos Dinero Para seguir investigando Esas otras enfermedades Nunca van a tener La propia Yo no sé Si esa medicación Es la mejor Para la patología Que se largó Pero debe haber Otras que puedan ser mejores Y si no las conseguimos Mejorar Nunca van a ser tratadas Y esas otras moléculas Que tienen que salir En un futuro Necesitan algún tipo De inversión No hay Muchas moléculas Que el Estado Haya subvencionado En completo Su desarrollo Tampoco el Estado Tiene capacidad Para hacer investigación En todas las áreas Entonces Aquellas entidades La industria farmacéutica Las universidades O investigadores independientes Necesitan plata Para hacer la investigación Es caro Desde un punto de vista Regulatorio Desde un punto de vista Manufactura De un punto de vista De control De un punto de vista Logístico incluso La investigación es global Se desarrolla En todo el mundo Coordinar Todos estos procesos Son caros Y necesitamos investigación Pensamos en dinero No es cierto Obvio El que tiene una enfermedad Necesita comprar El medicamento Vamos a suponer Y no lo tienen Pero También El hecho De la angustia Que crea No es cierto Sabemos que un estudio Se debe pagar Se debe pagar Entendí Entendí perfectamente Lo que explicaste Como la audiencia Lo ha entendido Pero Hay países En donde La parte Digamos Privada Pone dinero Y Bueno Y si pone dinero También se publicita Y puede llegar a tener Su redito Estoy pensando La industria farmacéutica La industria farmacéutica Y Que sería la forma De poder llegar A A A Los resultados De Que Uno Que el paciente Desea Que no le interesa Todos esos pasos Sino Que El paciente Que tiene la enfermedad Sale El medicamento Y no lo puede Obtener Se pone loco No lo dudo Pero también hay que entender Que La investigación En salud Es un proceso Y no termina Con la aprobación Para comercialización Hay muchos ejemplos Trágicos En la historia De la medicina Donde Después De que salió El medicamento Al mercado Encontramos Que tenía Muchos problemas Entonces Hay que ser muy cuidadoso Con lo que sale Al mercado Y los controles Tienen que estar El primum non nocere Que se dice En latín De primero no hacer daño Es fundamental Entonces Hay que asegurar Que lo que Lo que Generemos Como información Primero no dañe Entonces Esos controles Son caros Larner Tenemos un minutito No te quisiera dejar ir Ya vamos a hacer Un problema especial Ya te lo dije En cuanto A la persona Se necesita Para que se lleve A cabo Un estudio No es cierto Personas que Presten Si Su colaboración Si Su cuerpo Su cuerpo Su tiempo Sus ganas Que participan O También Enfermos Sanos Y enfermos Yo Desde un punto de vista Muy científico Y no tan humano Lo llamo sujetos En investigación Ese es el término Más técnico Que hay Y el sujeto Puede ser Un enfermo Que brinda Su cuerpo Que incluye Su enfermedad También Y su tiempo Para que Se pruebe Una hipótesis Si tal remedio Funciona Si tal remedio Es seguro O es eficaz Contra aquello Que está en el mercado Hoy Que es fundamental Que se haga Pero también hay Antes De que la Persona reciba Un tratamiento Que estar seguro Que eso no va a dañar Y eso se prueba Solo en gente sana Porque si la persona Ya es enferma Le agrega una variable Más Si le doy algo Que no conozco Como va a ser Esta persona sana Por ejemplo Tiene algún beneficio Porque sé que Algunas veces No pueden ir al trabajo Porque algún disturbio Le puede llegar a causar En general Ahí lo divido en dos En general Se le compensa El tiempo O el lucro cesante Por decirlo de alguna forma Y está bastante estipulado En la gran mayoría De la ley internacional Cómo calcular el tiempo Que le dedicó Al proceso En investigación Y se le retribuye Porque de hecho Estuvo dedicándole Un tiempo Que le restó A otras cosas Y también Quiero aclarar Un segurito Es cortito Lo que vos dijiste Si le genera Un daño Esa parte De la compensación ¿Le puede generar Algo malo? Sí, claro Que le puede generar No se sabe Que Por eso lo investigamos Si supiéramos Que no le va a hacer Nada O que es bueno No podríamos Investigarlo Es al revés Pero Todo eso está cubierto Con distintos seguros Y distintos tratamientos Que son obligatorios Tener Antes de empezar O sea Más allá de la compensación Hay toda una Protección Al sujeto En investigación Para prevenir Cual tipo de problema Que pueda tener Perfecto Esto se tiene que Divulgar ¿No es cierto? Sí Porque hay personas Con un gran sentido De la solidaridad Sí Y que se Altruistas Altruistas La última pregunta Sí Por ejemplo ¿Estimás un porcentaje De altruistas? No sé porcentajes Pero debe haber Una base de datos De algún par de miles De voluntarios sanos En Argentina Que ofrecen su tiempo A estas fases Precoces de desarrollo Bien Los estudios De biodisponibilidad Bioequivalencia O de fase 1 Como lo llamamos Técnicamente Necesitan voluntarios sanos Y generalmente No hay inconvenientes Bien Me quedaría ahora Charlando con vos Es un gusto Excelente Vamos a hacer un paréntesis Adelante Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conectate Con nosotros Línea directa Cuatro Trescientos Veinticinco Mil Doce Veinte Si usted Tiene alguna inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos De salud Les responde Vía mail Tomen nota Hablemos De salud Arroba Hotmail Punto com O a través De nuestra página Triple W Punto Hablemos De salud Punto com Punto Ar El campo Como motor De nuestra economía Y los trabajadores Rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De trabajadores Rurales Y estibadores Setenta años Con los pies En la tierra Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos Faciales Y corporales Personalizados Para contactarse 011 69 68 11 12 O vía mail Karina Auranga Arroba Hotmail Punto com Y continuamos Con Hablemos De salud Estamos Como les dije Bueno Con un gran amigo Gastón Colodro Y Buenos días Gastón Un placer Como siempre Un gusto Yo digo que Hablemos de salud No sería nada Sin ustedes Geniales Geniales Todos Muy didácticos Aparte En cuanto a la vulnerabilidad Y aceptación De una enfermedad Estuvimos hablando Con el doctor Lerne Que bueno De pronto te llega Vía mail Porque se estila De esta manera Un Genético Un estudio De una enfermedad Que puede ser grave Muy grave Muy grave O no grave Y El paciente Está frente a la computadora Solito Recibiendo Positivo O negativo ¿Qué hace? ¿Cómo lo maneja? ¿Cuál es el rol De ustedes? Bueno En principio Hablamos De cierta Predisposición Lo que Mencionábamos Anteriormente El doctor Acerca de la Predisposición Genética Que es un Tipo de predisposición A una enfermedad También hay otros Tipos de factores Que predisponen A una persona A una enfermedad Uno de ellos Es el factor Emocional ¿No es cierto? Hay enfermedades Que se manifiestan Posteriormente O sea Después de algún Conflicto ¿No? Y eso Nosotros en la psicología Tanto creo que en la psicología Y en la medicina Manejamos mucho ese término De predisposición Porque hay enfermedades Que serían como la expresión De un conflicto Muchas veces Esto lo hace al paciente Un poco vulnerable Hay cierta vulnerabilidad En cuanto a Sus vínculos O sea Porque la enfermedad Aparece en el momento En que aparece De alguna manera Más también Si es una enfermedad Poco frecuente Si bien puede haber Una predisposición genética También hay un momento En el cual la enfermedad Se manifiesta Y esto también puede ser Puede estar acompañado Por los vínculos Por los factores Vinculares Sociales Y es lo que De alguna manera Hace a una persona vulnerable Con respecto a lo que sería La aceptación Justamente también Lo que permite Que una persona Acepte el diagnóstico Y más si es una enfermedad rara Como decimos Son los vínculos Justamente también Lo social Lo familiar Y el vínculo terapéutico Es muy importante Esto que vos preguntabas Y justamente Nosotros hablábamos también Usamos mucho El término resiliencia En muchos aspectos Por el hecho De que sucede mucho También con los pacientes Que se les diagnostica Una enfermedad rara Que se ocupan Después de todo el proceso Que existe Posterior al diagnóstico Lo que es la negación Las preguntas Los porqués Que aparecen El porqué a mí Este tipo de cosas El duelo Por la enfermedad La angustia La angustia Ante la pérdida de la salud Que es algo muy común Aparece también Aparece también después Bueno Justamente después De todos estos procesos Aparece también Lo que puede llegar a ser Una especie de De vía positiva ¿No es cierto? O sea De alguna manera La persona puede Empezar a informar Empezar a formar Fundaciones Asociaciones O formar parte Para dar una Una información Acerca de esta enfermedad Que se conoce muy poco ¿No es cierto? Eso sería un poco Lo que sería La parte de la aceptación ¿No? Y qué hacer con eso En psicología Trabajamos mucho Con lo que es Lo que ya está instaurado En un paciente Y la persona que lo acepte Y sepa qué hacer Con eso que ya está instalado ¿No? Y que ya forma parte Con ese paquete ¿No? Claro Que ya forma parte de sí mismo De pronto Bueno Yo te puedo Contar Casos personales Donde El paciente Los voy a dividir Por ejemplo Vos dijiste que Ante tal o cual Hecho de tu vida Se puede despertar Te digo No es el caso Que te quería decir Personal ¿No? Sí Otros casos Un cáncer de mama Porque bueno Hay familias Con predisposición Pero no todos Lo desarrollan Claro Pero vamos a suponer Que esa persona Tuvo un accidente Un estrés postraumático Después Seguido Y ahí aparece El cáncer de mama Exacto Entonces Eso también Cómo lo toma Cómo lo maneja Un psicólogo Bueno Eso sería Ya post diagnóstico Exacto Bueno En principio También trabajamos Mucho con el médico ¿No? En este caso Porque el médico Es quien Es quien conoce En profundidad La enfermedad ¿No es cierto? Nosotros trabajamos Con el tema De más que nada Del que hacer Digamos Después de este diagnóstico Con el duelo Con la angustia Hay una angustia Ante la pérdida Hay dos tipos de angustia En principio En el psiquismo Es una angustia automática Que es la que vos mencionás Hasta un estrés postraumático Algo que sucede Un accidente Por ejemplo Donde uno se angustia Inmediatamente ¿No? Le agarra un ataque De angustia Y después está Lo que se llama En el psicoanálisis Llamamos la angustia señal Que es una angustia Que da como una Que se empieza a gestar A raíz de Digamos De algún acontecimiento Pero que empieza A anunciar Que algo se va a perder Esto puede ser Ante un diagnóstico ¿No? En todo el proceso Que realiza el psiquismo humano Antes de decir Bueno, puedo llegar A perder la salud Entonces esto es lo que Nosotros tenemos que trabajar En la terapia ¿No es cierto? La angustia Ante la pérdida Yo sé Más de un año y medio Que me muevo Entre fundaciones Asociaciones Federaciones Entonces A mí me gusta Conocer a la gente Conocer las reacciones Para aprender E inmersa Estoy yo En una enfermedad Poco frecuente Hay varios estadios ¿No? Y varios tipos De personas No todos reaccionamos De la misma manera Está la persona Que decae Y decaen las defensas orgánicas Y sabemos perfectamente Lo que sucede Cuando bajamos los brazos Otros de por qué a mí Por qué a mis hijos Otros que no quieren Ni siquiera escuchar Hablar de los médicos Porque ¿Cómo? Después de X cantidad de años Con una enfermedad genética Un gen fallado Nadie se dio cuenta Y podía llegar a la muerte ¿No es cierto? Claro Entonces Son muchos los estados De angustia Que pasan No solo las personas De enfermedades Comunes ¿No? Sí Y mayores son Las de poco frecuentes O sea ¿Cómo le haces entender A una persona Que el médico No es Dios Que el médico No lo sabía? Claro Sí, bueno Eso es un trabajo Que es muy Que lleva su tiempo Obviamente En una situación terapéutica Primero, bueno La persona Como decíamos antes Tiene que asimilar Esto que padece Que encima Si es raro Si es poco frecuente Bueno, aún más ¿No? Porque está toda esta pregunta Pero también Bueno, es en compañía Del médico Que bueno Que tiene la labor De explicar Un poco por qué Viene esta enfermedad Cuáles son los Los factores que intervienen Para su desarrollo Y demás Y nosotros Bueno, tratar de que la persona Acepte y pueda Convivir con eso De la mejor manera posible Y saber que tiene tratamientos Si es que lo tienen Que pueda mejorar Su calidad de vida Obviamente El factor emocional Es importantísimo Justamente para esto Para no decaer Porque cuando uno decae Anímicamente Decaen las defensas Decaen un montón De otras cosas Y eso es lo que nosotros Tenemos que de alguna manera Sostener Lo que hace Que una persona Sea invulnerable Digamos O que sea poco vulnerable Es justamente El sostenimiento Que es lo que Mencionaba anteriormente Que es el tema De la familia Que esté para sostenerla En sus estados En sus altibajos Anímicos Y el terapeuta También El terapeuta Cumple una función De sostenedor Bastante importante En estos casos La importancia también De mente sana En cuerpo sano Que es lo que tiene que cuidar El psicólogo El psicoanalista El psiquiatra De poder apuntalarlo Psíquicamente Porque si uno baja Los brazos Encima Les baja la defensa Claro A más de la enfermedad Que puede llevar A desarrollar Esta persona Aparte Algunas veces decimos Bueno Tal persona Tiene una enfermedad genética Y uno se pone a analizar Todos tenemos Venimos Sí, totalmente Con una enfermedad genética O sea Uno dice Hipertensión arterial Dice diabetes Dice etc Son enfermedades Que las podemos Llegar a desarrollar O no Sí, de hecho Todos tenemos Estamos predispuestos A muchísimos tipos De enfermedad De ahí a que se desarrollen Bueno, es otro tema Son necesarios Pero no suficientes Para que una enfermedad Se desarrolle A veces no alcanza Solo con tener Esa predisposición Es necesario tenerla En muchos de los casos Genéticos Que nombraban Pero no es suficiente Algo más se tiene que dar A la presión ambiental Siempre fundamental Buen aporte Exactamente Gastón Como para cerrar Este bloque tan interesante ¿No es cierto? Esta entrevista ¿Qué le podemos decir A la gente Que está en este momento Angustiado ¿No es cierto? Por diferentes motivos Y aparte Es una época Es una época Especial del año Sí Que es la época De los balances La época De no hice lo que he podido ¿Qué debía hacer? Mi enfermedad No avanzó En cuanto a No tengo medicamentos Un aliento Un aliento Bueno, a ver En principio Que este tipo De situaciones Son partes De Yo conozco Un psicoanalista Muy querido Que dice Que son instancias De la vida Cada problemática Que se da En la vida De un ser humano Son instancias De la vida Y bueno Más en estos casos Que uno hace un balance Un resumen De su año De su vida Donde Bueno Todo se pone en la balanza Y uno empieza a evaluar Cuanto avanzó Y cuánto Y cuánto retrocedió No Es pensar un poco En estas instancias De la vida Que hay que afrontarlas Que todo tiene Su solución En el afrontamiento En el afrontamiento De una enfermedad De una situación traumática De un conflicto En lo que fuere Uno tiene que Buscar la manera Y confiar en los recursos Que tiene Como para afrontarlas Eso es fundamental Bien Para eso están ustedes Por suerte Sí Colodro Un gusto escucharte Como siempre Muchas gracias Vamos a un pequeño corte Y luego continuamos El objetivo De Hablemos De Salud Es brindarles A través De una calificada Información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud El campo Como motor De nuestra economía Y los trabajadores Rurales Como sus protagonistas UATRE Unión Argentina De trabajadores Rurales Y estibadores 70 años Con los pies En la tierra Y ya estamos Con nuestro Columnista De lujo Que bueno Hoy se dio Su primera parte Bien lo merecía No es cierto El tema tratado Y Favaloro Muy buenos días Muy buenos días Ana ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Y me encanta Que hables De RCP O resucitación Cardiopulmonar Y que animes A la gente A que realmente La realice Bueno Gracias Este Lo primero Que me voy a referirme Porque estaba pensando Ahora Resucitación Porque yo he oído A muchas Conferencias médicas Y que inclusive Dicen Es una Una exageración Del médico Y de su poder Y etcétera Resucitación El médico No resucita Dicen Es una exageración Como que Dios Solo puede resucitar Pero se puede decir Recuperación En vez de resucitación Si quieren Algunos así Puristas de la lengua O no sé Que tienen puristas Morales No será resucitación Pero es una recuperación Bueno Es importante Porque Salva muchas vidas Este Y también Me quiero referir A quienes Se hace La recuperación Cardiopulmonar La RCP Porque lógicamente Voy a decir Una verdad De perogrullo Pero hay pacientes Que están en estado Terminal O cuadros de sepsis Inclusive en personas jóvenes Pero que tienen Un daño muy grande Que están en terapia intensiva Con respiradores Etcétera Etcétera Y en esos pacientes Son casos Por supuesto Muy excepcionales No se efectúa La resucitación O la recuperación Cardiopulmonar A pesar de estar En una terapia Porque se sabe Que no hay posibilidades De cambiar ese cuadro Hecha Hecha la salvedad Esta Que no es que Todo paciente Que se le para El corazón Cuando está Así con una asistencia De hace mucho tiempo Hay obligación Ni legal Ni moral De hacerle La recuperación Dicho esto Entonces Se aplica Sobre todo Y es muy importante A las personas Que no son Del ámbito De la salud Justamente La difusión De esto Es para las personas Que no están En el ámbito De la salud Porque quien más Quien menos El que está En el ámbito De la salud Tiene información De esto El médico Obviamente Ya está formado En esto Inclusive Se pueden hacer Cursos A posteriori Para reforzar O actualizar Los conocimientos Y la enfermería Y todo eso También está Muy bien actualizada Pero el público En general Tiene un rol Muy importante Porque en el caso De un paro Cardiorrespiratorio Que en realidad Siempre empieza En general Por el paro Cardíaco Es muy importante La detección Precoz Porque se sabe Que está relacionado Cada minuto Que pasa En general Sin asistencia Después De la De la ocurrencia Del paro Cardíaco Tiene En general Una estadística De 10% De menor Posibilidades De recuperación Por minuto Es decir Estamos 5 minutos Ya tiene 50% Menos de chance De ser recuperado Entonces Lo primero Es detectar Que la persona Generalmente Obviamente Pierde el conocimiento Y si está en alguna Actividad Lógicamente Se cae Perderá Su motricidad Etcétera Y pierde La conciencia Tratar De alguna manera De ver Si Si responde A los estímulos El hablarle El estimularlo Inclusive Se lo puede Pellizcar fuertemente Para ver Si tiene alguna Reacción O no Y después Lo más importante El desmayado Si lo pellizcar ¿Qué pasa? Y si no Si es un cuadro histérico Que todavía se ven Y muchos ¿Qué quiere decir histérico? Y un cuadro Donde una persona Acá Gastón 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 Colodro Va a tener Mucha más información Que yo Porque él seguramente Los ha visto Y yo he visto muchos En la medicina Y en los hospitales Que vienen Y se desmayan En la sala de guardia O se desmayan En el consultorio Y por una baja presión Digamos No, no, no Si lo pellizcar No, no Si a una persona Que tiene baja presión Se desmayó Por baja presión Y lo pellizcar ¿Qué pasa? Puede tener algún reflejo Y vos sabés Que no tiene daño Neurológico Y que no está Totalmente inconsciente Lo que se hace es Se busca un estímulo doloroso Doloroso Cuando se bloquea La sensación del dolor Es cuando más apagado El cerebro está Perfecto Gracias Por eso hay que provocar Un dolor fuerte Fuerte Perfecto Para lograr El último estímulo Bien Como bien dicho Federico Bien Dicho esto Y decidida Y decidida rápidamente En pocos segundos O un minuto Las maniobras de reanimación Lo más importante también Es inmediatamente Poner al paciente En condiciones De que la reanimación Sea efectiva O sea Hay que ponerlo Bien boca arriba Bien en un lugar plano Lo más duro posible En el piso Por ejemplo En el piso Claro En la calle En el piso Es el lugar ideal Justamente eso iba a decir Lo que Desde el año 2015 Se ha establecido Que no es importante La respiración boca a boca Así que eso se puede omitir totalmente La respiración boca a boca No es importante Lo que sí es importante Entonces La compresión del esternón El paciente viene duro en el piso Se le colocan ambas manos El talón de ambas manos Una sobre la otra Y con todo el Digamos Uno se tiene que arrodillar En el suelo Para quedar en posición Este Al lado del paciente Puede ser del lado derecho O del lado izquierdo Es indistinto No tiene importancia eso Entonces Empezar a hacer compresiones Que desplacen Este Un mínimo Más o menos De 5 centímetros El esternón Hacia abajo Y tiene Con una frecuencia De entre 80 y 100 Compresiones por minuto ¿Y el peso recibido Del cuerpo Aproximadamente El peso Claro O sea la compresión Tiene que ser Liviana o profunda Que logre que se mueva 5 centímetros hacia abajo Por lo menos el esternón Es fuerte Es muy fuerte Hay que tirar mucho peso Y por eso hay que tener Brazos fuertes Porque generalmente El operador A los 3-4 minutos Se cansa Cualquier operadora Por más acostumbrado Que esté Yo te cuento un hecho Que me tocó vivir En el circuito de Palermo Un muchacho Que eso también Hay que tener cuidado Y más los días de sol Ahora lo vas a explicar ¿No? No cualquiera Puede decir Tengo que bajar el abdomen Me voy a correr Este muchacho No sabemos Por qué motivo Si se desmayó Se cayó Bueno Enseguida Algunas personas Vinieron a reanimarlo Se llamó la ambulancia Vinieron 3 ambulancias Ninguna de las 3 ambulancias Tenía resucitador Bien Pasó un Aparentemente Era un profesor de gimnasia Porque se conoce La gente Que va por el circuito Asiduamente Y con todo Su cuerpo Trató de reanimarlo La ambulancia Lo cargó Y se lo llevó Estaba muerto ya ¿No? Entonces ¿Pero cuánto tardaron La ambulancia En venir? O alguien De hacerle masaje Cardíaco Fue todo muy rápido Fue todo muy rápido Te aseguro Pero No hubo caso Si quizás Hubiese tenido Un resucitador Hubiese sido diferente Claro Ahí no tenemos El diagnóstico Puede haber hecho Un aseben masivo No sabemos No sabemos Pero yo te cuento El hecho Que Muchísima gente Colaboró Porque ya La gente de la ambulancia No tenía más fuerza ¿Está? Y entonces Hasta un profesor De gimnasia Bien musculoso Por eso pienso Que ha sido gente Que se conocían Pero ya no lo pudieron traer No se sabe El motivo Ni salió A ningún lado ¿Está? Claro Inclusive más Con respecto al masaje Lo más débil Que hay en la pared torácica En el extremo anterior De la costilla Es el cartílago costal Así que Si se rompe un cartílago No hay ningún problema No le va a pasar nada Al paciente Eventualmente Si sale de esto Y queda bien Va a tener un dolor Por un mes O dos meses Se va A reconstituir Tranquilamente ¿Se suelda solo? Si, si Se suelda solo Pero Es la vida O el cartílago Sin vida Con el cartílago sano No le sirve para nada A tu juicio ¿Quiénes Deberían hacer La resucitación? ¿Qué personas? Esperá No quería Dejar de mencionar esto Porque al comenzar Las maniobras De reanimación De compresión torácica Lo otro Que hay que Lo segundo Inmediato Que hay que hacer Que alguien llame A la ambulancia Y explicar perfectamente Que hay un paro cardíaco Y que venga Una ambulancia Que tenga un desfibrilador No una ambulancia De traslado Que no tiene nada En lo posible Eso Hoy día Hoy día Eso no corresponde A la persona Que está ayudando Porque todos Con el teléfono Estaban llamando Pero Tenían que haber Mandado una ambulancia Con un resucitador Que la tendrían que tener Hoy en día Todas las ambulancias Más teniendo en cuenta Que la gente Sale a hacer gimnasia Sin ningún Aptofísico Claro, lógico Y no se sabe Cómo está Lógico Pero hoy en día Hay una ley Que obliga A todo participante De una carrera De más de 5 kilómetros A presentar un autofísico Esta ley Tiene un año Eso es individual Sí, sí Claro, esto es gente Que sale Pero por lo menos Empezamos Lógico Creo que hay un proceso En general De conciencia De toma de conciencia Pero En la media maratón De la ciudad de Buenos Aires Del año 2016 Falleció una persona Y en todos los gimnasios Aunque uno vaya A hacer una caminata simple O el más simple De los ejercicios Se pide un certificado Piden certificado médico Electrocardiograma Porque a gente famosa Le han pasado muchas cosas Claro, exactamente Entonces gracias a eso Y los gimnasios Ya están escaldados Exactamente Con estos problemas Pero por ejemplo La persona común Que llega al verano No se movió En todo el año Dice voy a bajar el abdomen Un partido de tenis Un esto Un lo otro Y se queda en el lugar Y ahí estamos siempre En la consulta médica previa Si no haces la consulta médica Y no sabes en qué estado estás Y cómo están todos tus parámetros Te había preguntado algo Que no me contestaste ¿Quién tiene que hacer Para tu juicio Un curso de resucitación? Y todo el mundo adulto Que tenga sobre todo Más de 18 años Debería hacerlo Maestras Que no sea Maestras, enfermeras Cuidadoras de chicos Bueno, ya hay una ley Creo que hay una ley Que en la escuela Primera y secundaria Se le da Hay una propuesta Se le da Hay una propuesta Que es obligatorio Hacer cursos de RCP A todo alumno Del colegio secundario Exactamente Genial Creo que no está vigente Pero creo que Es una propuesta La Federación de Cadeología Sí, sí, sí La que está ahí A la vuelta De la sociedad de Cadeología Va por los colegios Y dicta cursos Ustedes recuerdan El año pasado Creo El chiquito de 14 años Que salvó un bebé Sí Que salió despedido De un coche No me acuerdo Parece que fue un choque No recuerdo Salió despedido Quedó sobre el piso Y el papá Ese bombero Y le había enseñado Al chico de 14 años La resucitación Pasó como un héroe Y realmente Un héroe Porque el bebito Hubiese muerto Porque muchas veces O sea La mayoría de las veces La ambulancia Tiene su tiempo también Claro Y llegan bastante rápido Últimamente Claro Es muy muy importante eso Por eso La difusión que estamos dando Esto también es un granito De arena más Para la difusión En ese sentido Y bueno El otro tema Que ya esbozaste muy bien Es La presencia Cada vez más frecuente De desfibriladores automáticos O sea El desfibrilador Que no tenés que hacerle nada Lo conectás Le ponés la plancha Al paciente Y el desfibrilador Diagnostica solo Y da la terapéutica eléctrica La reversión de la arritmia Todo solo En cualquier parte Siempre acompañado del masaje Que pongas el desfibrilador No quiere decir Que no dejes Que dejes de hacer masaje En cualquier parte del mundo En la mayoría En los shopping Hay un desfibrilador En los cines En lugares donde Tienen mucha cantidad de personas ¿No? Así es Y en los lugares Sobre todo Donde hay mucho público Mucha concentración humana Y la semana pasada En la facultad de arquitectura Un grupo de alumnos Que están presentando La tesis Para recibirse Presentaron un Aparato de resucitación Una bomba mecánica Para hacer compresiones torácicas Que la van a patentar Y bueno Es un avance más Para justamente Que no te canses Tiene una batería Que dura 40 minutos Haciendo masaje cardíaco Y parece que es efectivo Falta que se normatice Que lo usen Digamos En la práctica Ahí sería Una nueva tecnología médica Que necesita Un proceso de investigación Específico Para poder salir al mercado Hay una ley En Argentina Que dictamina Como es el proceso Para una tecnología médica nueva Porque no sabemos Si es efectivo O si causa daño O si causa daño Etcétera Y en el mundo hay ya En el mundo hay Mariano Me quedaría mucho tiempo Charlando con vos Porque sos muy didáctico Y este tema me encantó ¿No es cierto? Y más en esta época del año Les agradezco muchísimo La presencia de ustedes Profesionales de lujos Y excelentes seres humanos Y con respecto a la audiencia Recuerden Los espero el próximo martes En este mismo horario Chau chau Buenos Aires Chau Chau Chau